No significa que ya haya aceptado tu matrimonio ¡Me lo ocultaste por un año! ¿Y bien, hermana? ¿Por qué no me lo dijiste? ¡Porque lo olvidé! Eh... sí, es que... ¡Sólo lo olvidé! Pero el otro día que te llamé, dijiste que tenías novio. ¿Por qué ocultaste la verdad? Es que... yo olvidé... que había olvidado decirte sobre mi matrimonio. Bueno, si tú lo dices, entonces está bien. Lo siento. Oye, hermana, ¿no lo llamas Loichi o algo así, verdad? ¿Ah? ¿Qué? ¡Loichi! ¡Maldición! Siempre he querido que te cases y que encuentres la felicidad. Pero esa persona tiene que ser alguien que te pueda proteger siempre. ¡Hombre! ¡Dime! ¿Eres capaz de hacer eso? ¡Loichi! Oigan, han estado casados por un año, ¿verdad? ¿Por qué reaccionan así? ¿De verdad están casados? No lo sé. Si en verdad están casados, entonces quiero pruebas. Quiero que se den un beso ahora. Si están enamorados, será fácil. Con una vez bastará. Solo así les creeré. ¡Ah!